¡Hola! Yo soy TheMagmaboy, hoy, 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 y hoy, tres amigos y yo llevaremos a cabo las categorías de speedrun más estúpidas y extrañas de Minecraft, retos casi tan tontos como divertidos. ¿Qué haces? Y, brody, si es la primera vez que nos encontramos y no te molesta mi voz o mi forma de ser, por favor, suscríbete, en serio, solo si te gusta el video. Además, siempre puedes cambiar de opinión y ya está, que lo disfrutes. Pero antes, nuestro patrocinador de hoy, World of Warships, y yo te tenemos un super regalo. Eso se supone que es una explosión. World of Warships es un juego de guerra naval totalmente gratis para PC, con más de 44 millones de usuarios registrados, y eso es casi que la gente que está en Argentina, o sea, por favor. No, no, creo que también tiene 400 barcos hiperrealistas, cambio climático, mejoras para los barcos, misiones constantemente, y una personalización de los dioses. Nache, que si fuera poco, tiene además diferentes buques. Es increíble, tiene acorazados, destructores, cruceros y portaaviones. Ay, Dios mío, mi garganta. Esta que viene es mi parte favorita. Puedes disfrutar de eventos y colaboraciones especiales, como combatir contra titanes, como Godzilla y King Kong. O sea, te puedes pelear con King Kong. Y también tiene una flota galáctica cazadora de monstruos, equipos de barcoánimes, y es que lo tiene todo este juego, tío. Ahora, yo ya sé que con esto tienes unas ganas de jugarlo. Yo también. Y estoy grabando la promo y luego de esto me voy a ir a jugar. Y bajarlo es muy sencillo, con el primer link de la descripción. El primerito, el número uno, como tú. Yeah. Y para cerrar con broche de oro, si usas el código FIRE, como fuego en inglés. Oh my God, now this is epic. Te llevas de regalo 200 dobladas, digo, 200 doblones. Un millón de créditos, 7 días de cuenta premium, 20 camuflajes y un navío USS Texas. Es que, brochito, por ese millón de créditos, yo hasta lo bajo en la compu de mi abuela. Gracias a ellos por patrocinar este video, y ahora sí, comenzamos. Vale, ya estamos. ¿Quién le quiere dar al botón para sacar el primer reto? Yo, 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 yo. No, no, dije yo. Va, una, dos. No, espera, espera. Bueno, sí, su madre, vamos a dormir en el líder. ¡Dormir en el líder! Vale. Ay, Dios mío, que yo en el de acá, yo estoy yendo en el sentido contrario. A ver. Y así todo el video. Pollo, Pollo, Pollo. Pollo, ándate, ándate a otra parte, a otra parte, esta es mía. No, 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 esta es mía. Hola. Podemos compartir, podemos compartir. ¡Ah! Yo, yo estoy peleando. Yo observo mientras... ¡No! ¡No, tío! ¡Oh, oh, oh! ¡Me la llevo! ¡Gracias! ¡Pero, pero no, man, tío! No es como que no haya más camas en el... En la aldea. ¡No quiero hablar! ¡Me quiero! ¡No, tío! ¡No, man! ¡Pero que eso no va el reto! ¡Qué cojones! Me va a matar, tío. Si es que me van a matar. Ustedes, mátense, no hay problema. Mátense, mátense. Mátense. Yo estoy perfectamente por acá. ¿Qué intentaste hacer con eso? Solo necesito encontrar una cosa Para lograrlo Dios mío, no va que no vamos a avanzar Si es que eres un perro Vamos Ahora no puedo salir de aquí Bien hecho ¿Dónde está Pollo? ¿Qué están haciendo? Tú no te preocupes Tú tranquilo y nervioso Estoy feliz aquí, voy a hacer mi casa Voy a ser feliz Oye, Fallo está muy callado ¿Qué estás haciendo tú, Fallo? ¿Qué haces? Lo estoy escuchando pelear No, tío, a lo mejor ya va a acabar el reto Me falta agua ¿En serio? ¿Ya tienes la lava? ¿Y el cubo? No me jodas Qué asco No, no, no ¿Te imaginas que nos gane Fallo? Les voy a ganar Es algo que está dentro de mis posibilidades ¿Qué haces? Vine por Hierro Ok, no temas, Sergio Yo estoy viviendo mi vida ¿Cuál era el de Hierro? Se me olvidó ¿Cuál era el de dormir en el Nether? No mames, no tengo una cama ¡Qué pendejo! Tío, no encuentro un lago de lava En serio Me voy a alejar de una banda Y no voy a encontrar un lago de lava Está arruinando mi carrera ¡El arcanjo Gabriel! ¡Me persigue un feto! ¡Me persigue un feto! ¡Me persigue! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Esto no está funcionando ¿Y si dormimos? ¡No! ¡Uy! ¡Dios mío! Menuda jugada Vale, vámonos acá Yo estoy de acuerdo con dormir este Creo que Nova no tiene cama Sí, tengo una cama No se preocupen ¡Ah, sí! ¡La que me arrancaste del cadáver, cabrón! ¡Ah, que tiene un cubo de lava! ¡Que tiene un cubo de lava! ¡Túbe, túbe! ¡No, no me jodas! ¡No me jodas! ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Para que por aquí debe de estar alguien más! ¡Fuck! ¡Falló peleándose! ¡Es un gato! ¡Falló peleándose! ¿Un furro es un gato? ¡Un gato! ¡No! ¡Un furro! ¡No! ¿Cómo? ¡Poyote es uno! ¡Deberían saberlo! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Bey! ¡Cómo chingas! ¡No! ¡No! ¡Pinche mach! ¡Me escenas tuve! ¡Que te jodas, tío! ¡Maldito manco, tío! ¡Si es que eres! ¡Dios! ¡Dios, tío! ¡Hasta me da! ¡Hasta me da porita! ¡No! ¡Puérdate! ¡No puedo! ¡Pu... ¡Maldito! ¡Es que no hay ni un lago de lava! ¡Ya sigo buscando el lago! ¡Pobrecito inútil! ¿Ya tienes? Hombre, pues que le rogó a fallo ¿Por qué crees que lo maté? Vale, ok, vale Ok ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No alcancé a terminar en mi casa! A tomar por culo A ver ¡Tres, dos, uno! ¡Encerrar a un creeper en cristal! Ok, vale Encerrar a un creeper en cristal A la mierda Vale, pues primero se necesita el cristal Eh, Nova, mira, aquí me he encontrado Para decoración de tu casa No, esto ya has pasado Esto ya has pasado Mira ¡No! ¡Hijo de p... que si me tiras! ¡Maldito capullo! Vengan a visitar, vengan a visitar ¡No te tiré! ¡Qué capullo! No, tío, ya Pensé que te iba a tirar, no puede ser ¡Hijo de p... ¿Qué haces? ¿Qué están haciendo? Yo, Nova, empalado Por el estalagmita Supongo que voy a hacer por eso ¡Uy! ¡Dios mío! Casi me tiré un bebé Casi me tiré un bebé Sombie en llamas Pollo, quita esa hacha de tu mano, tío Quítala de tu mano Dale, gracias ¿Me das comida? Eh, esto es todo lo que tengo Espero te sirva Pero la paz no fue una opción ¡No, hijo de p... tío! ¡Ya lo voy a venir! Ven aquí ¡No, maldito desgraciado! Perdóname, perdóname No puede ser Vale, creo que Fallo es el más cercano ahorita A conseguir el reto No lo creo Me estoy peleando con un creeper ahora mismo A ver Mira, ven, ven, ven Ok, voy a hacer algo bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me fío de ti, pero voy para allá No, no, no Tengo algo que te interesa Mira, mira, mira ¡Oh! Un hombre verde sin brazos ¿Qué? ¡No! No tenía mucho Pero vaya por mi basura No, no tienes que ir a recogerla No va No va, no No tienes que ir por ella ¡No, tío! Creí que iba a llegar antes ¡Fuck! No, otra vez no Esto ya es Me hacen bullying el video Listo, estoy feliz ¡Ya! ¡Nos del creeper! ¡Por favor! Necesito uno Todo por un neto de un maldito creeper ¿Cómo se te ocurrió esto, Magma? Magma, ¿de verdad? ¿Por qué? No, ya me metí a las categorías más estúpidas de Minecraft Y vi Capturar un creeper Y yo dije Bueno, supongo que sería un cristal Y aquí estamos Haciendo esta mierda O sea, lo peor es que es sin cristal ¿Y si encerramos un enderman? Ah, no Señor, venga, venga, por favor ¡Oh! Perfecto Ok, ok, ok Esto me sirve Preparemos el terreno De verdad, ya no tenía Pero Oye, no va Mátate al fallo ¿Pues a dónde está? ¡Créeme! Si supiera, ya estaría muerto ¡No! ¡Fuck! 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 ¡Uh! Casi explota ¡Qué bonito! Me estoy haciendo un speedrun de Minecraft ahora ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Se pasa Minecraft en otros no formos Me paso Minecraft pero no debía pasarme Minecraft el video Sí, jala ¡Oh, oh! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Venga, venga, por favor Me faltan dos Me faltan dos No explotes, tío Por favor Que explote la cochina ¡Noo! ¡No te vayas hijo! No te vayas Ven ¡Bijito, bijito, bijito, bijito! ¡Bijito! Sube, bicho 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 Ven, ven, ven Ven aquí Ven aquí Ven No está retrasado Sube, sube, sube ¿Vale? Vale, creo que voy a tener que hacer otra capa De cristal Ah, ok Vale ¡Oh, por Dios! ¡Sí, tío! ¡Por fin! ¡No! ¡No puede ser! No puede ser No puede ser, mira, mira Ay, no, no Los papás pueden tener monedón, que asco ¡Mato un ojolote! ¡No, no quiero! Vale Mato un ojolote, no creo que sea tan complicado ¿Un barquito, un ozanito? No, no creo que sea tan complicado, ¿no? Bueno, pollo, tú eres un furro Puedes comunicarte con los animales Para ti será más sencillo, ¿no? Supongo, digo yo Además, tienes unos ojos desorbitados Eso debería de ampliar tu campo de visión Ah, bueno, no pasa nada, es normal ¿Por qué me...? Gracias, pollo ¿Qué mierda? ¿Para qué me estoy haciendo herramientas? Ah, sí, para matar al ajolote Esta vez sí voy, esta vez sí voy Este ajolote va a ser mío, este ajolote va a ser mío Ah, el único reto que te gusta, ¿no? Pero cuando involucramos matar ajolotes No me puedo resistir, tengo que... ¡Maldito sanguinario! ¿Por qué eso casi todo sucede? Le voy a agarrar la cabeza y se la voy a aplastar ¿A quién le hablas? A mis gatos, pues es que le hice mis dis ¡Oh, puñetazo! ¡Dos puñetazos! ¡Tres puñetazos! ¿Qué? ¡Cuatro puñetazos! ¿En serio? No, al final lo de aplastarle el cráner En serio ¡Veinticuatro puñaladas! No, no puede ser Mátame, mátame, mátame Tío Clavan en el culo Aquí, aquí, mira Siguiente reto Siguiente reto Pollo es un pe... Ah, perdón Pero me tocaba a mí ¡Oh! Hazle un regalo a un amigo, es el reto Bueno, defini... ¡No, no, no! ¡Espera, espera! ¡No, no, no! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Espera, pero no me peguen! ¡Hijo de p... No acepto tu regalo! No acepto tu regalo Vale, si tiene que... El amigo tiene que aceptar su regalo El amigo tiene que aceptar su regalo ¡Dame! ¡Da una minta! ¡Dame a mí! Necesito, necesito... ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta a Pollo? ¿En serio? Por aceptar mi regalo Ya, acepté su regalo Acepté su regalo Vale, ganó fallo Me regalo a mi cuerpo ¡Oh, what the fuck! Joder... Bueno, eso fue rápido Menuda mierda Tú, Magma, dale tú Ah, vale ¿En serio? ¿Tiene privilegio? Magma Magma Adormece eternamente A un bebé Vale, en este Tiene que encontrar un bebé animal Y adormecerlo Eternamente ¡Pollo, pollo! ¡A la mierda! ¡Pollo, ponle un huevo! ¡Pollo, ponle un huevo! ¡Pollo! ¡No, no! ¡Vale, tengo semillas! ¡Pollo! ¡No! ¡Qué m... ¡No! ¡Ay, no tengo una espada! Llega una sola abria y la puso en el composter ¡Y reto! ¡Cumplido! ¿Ya mataste al animal? ¿En serio? ¿Qué mataste? ¿Al bebé? ¿Pero qué? ¿Qué me ve? ¡Ya lo mató! ¡Ya lo mató! ¡Ya no importa! ¡Ah, mataste un bebé, pollo! ¡Hijo de...! ¡Pollo, tú por qué no pusiste un huevo! ¡Pollo, desgraciado! ¡Yo no pongo huevos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Haz un bloque de algas secas! Es el reto ¡Hacer un bloque de algas secas! Ah, ok Este sí está algo jodido Creo que es de los más pesados ¡Fuck! Ok ¿Seguro? Sí, bastante ¡Ah, hombre! Más donde hay un océano Sí, necesitamos un océano Magma, ¿tú sabes dónde está el océano? Sí Gracias, pollo ¡Oh, por Dios! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡No! ¡Sí! ¡No me lo puedo creer! 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 ¡No otra vez! ¡No otra vez! ¡No otra vez! ¡No chingos! Sí, sí, sí ¡No lo puedo creer! ¡No, pero la magma ya lo encontró! La vida ciertamente es un lugar Lleno de tristeza Y decepciones La vida es un lugar Vale, lo tengo Alga seca ¡No! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No me importa! ¡Por fin! ¡Dos! ¡Uno! Incendia a tu propio perro ¡Oh, shit! Vale Ok, no tengo ningún problema No me gustan los perros No, tío A mí me encantan los perritos Yo no quiero Este yo no lo quiero hacer A mí sinceramente me da igual Buenas tardes, Nova No, la falló Gracias ¡Ten, ten, 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 ten! ¡Ten! ¡Ten! ¡No, Nova! ¡No, Nova! ¡No, puta madre! ¡Ya te dio uno! ¡Ya te! ¡Tú, yo! ¡Ten dos, pues! ¡Ten, ten! Ahí está, ya ¿Qué estás subordinando? ¡No! ¡Faño es un perro, tío! ¡No es un perro! El único perro que hay aquí Es el perro, cariño Que yo le tenía a ella Ah, no, va No, hombre, ya me quiero visitar Creo que en este mundo no hay, no hay, no hay No hay, sí, no hay lobos Hola, Magmeditor aquí Sí, estuvimos vagando 30 minutos buscando lobos Y no encontramos una chota Y luego comenzamos a alucinar Minecraft, pero a mi abuela son Lucky Blocks ¿Qué pasa a mi abuela? Averigüenlo Pobre abuela No es broma, pero siento que eso sí trae vida Termina bien Ya estamos ¡Pero, pollo! ¡Pero! ¡Este, este, este es tu dios! ¡Este es el dios! ¡Este es tu dios! Pero bueno, nos la pasamos bien Y si tú también, suscríbete Y aquí te dejo dos de tus nuevos videos favoritos Dale click Nos vemos allá Toma agüita Pero, bye, bye